Esencia Morena, sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sin un cadenado Hacer recuerdo que no deja No deje en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Ay, esencia Grupera Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, morena Perdóname si te lastimo Eres mejor a quien te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No, no Ay, esencia Grupera Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño O solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño O solo te rompo el corazón Morena Morena Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Y así sigue dentro No quiere salir No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño O solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño O solo te rompo el corazón Morena 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 Esencia Grupero